¿Se había quedado? ¿No está satisfecho? Bueno, para recapitular, hoy citamos al presidente Juan Saca para discutir varios temas. El primer tema es el tema de la situación del sur. Y obviamente, aunque no estuvieron los dos alcaldes de Cuamo y Santa Isabel, sí nosotros llevamos la asignación, porque yo estuve caminando con ellos recientemente. Y la verdad es que el caso de la transferencia del transformador y cómo se ha manejado la situación, a nuestro entender, no ha sido satisfactoria bajo ninguna circunstancia. Primero es que se ha perdido demasiado tiempo. Ya ha pasado una semana completa y todavía no tenemos certeza de cuándo comienza la transferencia del transformador hacia el sur. ¿Cuál es la alternativa que ustedes proponen? No es que proponemos, es que le hemos pedido que esto lo manejen como una emergencia. Si hubiera una emergencia en el país, no tuviéramos que estar esperando para que Carretera tire una certificación para trasladar un equipo. Se mueve el equipo porque hay una emergencia. Así que hemos visto aquí que no hay sentimiento de urgencia. El presidente Luma reconoce que una vez transfiera ese transformador hacia el sur, va a tomar algunas dos semanas en hacer la conexión. Así que él dice que supuestamente ya estas comunidades tienen luz. Ver para creer. Yo lo que les digo, no a Luma, al gobierno, porque Luma es un contratista del gobierno. Aquí tiene que haber sentimiento de urgencia. Aquí hay una comunidad que está pasando situaciones difíciles. Estos pueblos tienen una población de personas mayores amplia. Así que yo lo que le pido al gobierno que tome acción. Segundo punto que discutimos con el presidente Luma es el comienzo de temporada de huracanes y la capacidad de que estén realmente preparados para atender una emergencia. Comenzando desde la aceptación de que los municipios podemos entrar a trabajar si en cinco días Luma no reacciona, como ocurrió en Fiona. El segundo punto es el tema de la capacidad de brigadas que tengan. Y el tercer punto que discutimos es la capacidad de cambiar postes. Luma el día de hoy apenas ha cambiado algún 12% de la totalidad de los postes que se necesita en el país. Y eso, según el presidente Luma reconoce, tardaría algunos cinco años en poder hacerse. Nuestra pregunta es, podemos tener todos los materiales del mundo, pero después de siete años nuestro país sigue estando con un sistema súper frágil. El otro punto que tocamos con el presidente Luma es el tema de la comunicación luego de una emergencia. Hemos vivido experiencias pasadas donde Luma, la comunicación no ha sido efectiva. Ahora entra el juego el general Reyes, persona que conocemos, pero le pedimos que tuviéramos una reunión exclusivamente para tocar el tema de la respuesta de emergencia. Así que esos y otros temas generales fueron discutidos en la reunión. Yo no puedo decir que estoy 100% satisfecho con la misma. Tengo que agradecerle al presidente Luma porque siempre ha sido accesible. Este presidente, a diferencia del que estaba antes, sí da la cara a los alcaldes, pero no solamente da la cara, es que nos resuelve. Alcalde, ¿le dio, saca a los gerenciales de Luma alguna reacción con lo que está pasando en estos momentos de muchos municipios sin servicio de energía eléctrica? El presidente Luma se mostró preocupado y no satisfecho con la respuesta de su equipo. Eso es una realidad. Allí ocurrieron varias dinámicas en las cuales él mismo cuestionó a su personal el por qué la reacción no era la correcta. Así que yo espero que luego de haber escuchado el reclamo de los alcaldes, la respuesta cambie y todo su personal se ponga en cintura y entienda que estamos en temporada de huracanes, que hay una emergencia en el sur, que hay que poner las pilas para poder trabajar el tema de la reconstrucción de la red, que hay que trabajar el tema del desganche. Le explicamos el tema del desganche y la boda, lo que es. Ellos están esperando una aprobación para comenzar el despeje, que el despeje es sacar por completo la corteza terrestre, que hay unos permisos federales, que eso toma tiempo, pero le explicamos que mientras eso pasa se puede trabajar la boda, que es algo que ha ocurrido. Él nos dice que supuestamente la mayoría de las interrupciones de servicio obedecen a que no hay los trabajos de reparación y limpieza. Ustedes han pensado en otra medida radical después de esta reunión, porque siempre hay reunión, 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 y nunca hay solución inmediata. Bueno, nosotros estamos, esto es un proceso frustrante, porque nos hemos puesto a disposición de Luma para trabajar el tema de los postes, el trabajar el tema de la boda, hay compañías privadas y municipales que están dispuestas a entrar en el juego. Yo creo que más allá de que Luma entienda, yo creo que volvemos a lo mismo. El gobierno contrató a esta compañía. Ellos no pueden sacudirse la responsabilidad, como hacen muchos políticos que se divorcian de esta realidad y que utilizan esto solamente para ganar a estos políticos, pero a la hora de la verdad no ayudan a que esto se resuelva. Nosotros pedimos que por fin se pongan de acuerdo y sientan el sentido de urgencia. Hay urgencia en el sur, hay urgencia de trabajar mejor la comunicación, hay que trabajar la boda, hay que trabajar el asunto de los focos. Si tenemos que entrar a trabajar los alcaldes, lo vamos a hacer, pero la responsabilidad principal es de Luma. Alcalde, en medio de esta reunión se dio precisamente el apagón que hay ahora mismo de más de 160 mil clientes sin luz. Se habló algo de eso, ya que al mismo momento, me imagino que se tienen que haber obviamente informado en medio de la reunión que estaba pasando precisamente. Sí, es que fue curioso, mientras estuvimos reunidos, fue que ocurrió el apagón y muchos alcaldes le llegaron los mensajes. Ese es el problema. Inmediatamente se va la luz, automáticamente el alcalde es el que le llegue a la queja. ¿Y qué dijo Saga tan pronto? Es que es un problema de generación, o sea que habría que hablar entonces con GENERA. ¿Qué ocurrió? Entiendo yo que algunas unidades se fueron y no hay suficiente generación, que eso es otro problema. Aquí no solamente es Luma responsable. ¿Y por qué no se reúnen ahora con GENERA? Vamos a pedir una reunión con GENERA porque ya la hemos tenido en otras ocasiones y vamos a pedir una reunión porque obviamente, qué bien que trae ese tema porque no solamente la preocupación de la transmisión y distribución. A siete años de Huracán María tampoco tenemos suficiente generación y eso va a traer una preocupación adicional en primera temporada de Huracán. Amén.